La detención del expresidente Uribe se puede ver desde tres variables de análisis. Primero, se está dando en un marco institucional. La Corte Suprema de Justicia es quien adelanta la actuación. Hay un debido proceso en curso y la Corte pudo reunir un paquete probatorio muy importante. Más de 2.500 folios, videos, audios, testimonios. Todo este paquete la llevó a tomar la decisión del día de hoy. Lo segundo, la detención del expresidente Uribe no tiene por qué incendiar al país. Hemos visto casos de presidentes en Perú, el expresidente Lula en Brasil o el mismo Alberto Fujimori en Perú que han sido procesados, condenados y pagan sus penas privativas de la libertad, pero los países y las instituciones han seguido adelante. No importa el caudillo de turno, los estados tienen que seguir. Y lo tercero, sin lugar a dos es una situación muy compleja para la Corte Suprema de Justicia porque tiene una presión desde las dos fuerzas de poder. Por un lado, el partido de gobierno en este momento está pidiendo convocar una Asamblea Nacional Constituyente y por el otro lado, la oposición está pidiendo una serie de garantías para que la Corte Suprema de Justicia pueda seguir avanzando y tome una decisión en derecho. Sin lugar a dos es un escenario muy complejo en un país polarizado y en medio de una pandemia como la del COVID-19 que hunde el país en medio de temas de pobreza, de desigualdad y con un sistema hospitalario bastante débil. Entonces, estamos viviendo uno de los escenarios políticos más complejos en medio de la peor pandemia mundial.